Del... Pero espera un momento, y cuando empiece a graciar, déjeme ir a echar en la cajadita rapidito. Ah amigo, no hagas eso. Ya vengo rápido. Llevo el celular, amigo mío. Si, llevo el celular. Como comidita... Esta no es la R. Bueno, jajaja. Pon ahí 60 Greyaxe. Clickbait. Ah si, wey. Wey, chaco, esto está muy bien. Sin miedo, pa, sin miedo. Deja que entre la gente, el estreno mío. Tengo miedo, wey, tengo miedo. Ni es mío, ni tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Suerte, papu, suerte. Crucen los dedos. Crucen los dedos, eh. Bueno. Vamos a darle a la verga, sin miedo. Mételo, 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 eh. Soplaele, soplele. Empezamos muy bien. Bien mal, como diría yo. Perfecto. Maravillosa jugada. ¿Y eso que llevo rato sin craftear? No sé. Broma, mames, wey. ¡Ojo! Eh, como que voy a tirar tres más acá y me voy a cambiar de lugar porque ya Morning no está dando suerte. Ay, qué motor eso. Sí, wey. ¡Madre sí, wey! ¿De qué hablas, amigo? Yo soy pobre por craftear. Definitivamente. No, no sé. No, no sé. ¡Brightwood! ¡Brightwood! No, me voy para Winswer. No, Winswer no sale en B's. Oh, Monar. Monar, Monar sí me sale en B's. Esas eran las botitas. ¿Cuántas llevo? 12, ¿no? Ni nada. 0 Legendaries. Eh. No, mamá. No, no, tú. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A la hora aquí tengo un chingo de mod. Me va a faltar azor Y ahí tengo Mil botillas más Me va a faltar azor No, pero todavía quedan bastantes Es que siente la verga en que solo puedes craftear tres Parece que te estoy lleno de la chingada A su puta madre, ahí tienes mucho craft Todos están aquí No, pero este es por mí para tirar la primera No, amigo, tranquilo Iba a saber decepción nada más Como ahora Pura decepción Amigo, ya vi el primero que gastó 700k Si fuera 700 nada más, amigo ¿Qué te digo? Como un millón ochocientos Aquí está pasando algo, loco Pues duele Aquí está pasando algo, loco Yo te di un Shadow Bang, Wonder Sí, sí, sí Me dijeron, tirate la mala suerte Vamos a hacer el truco de craft, bro Desde que dupeaste esas botas y esas hachas Oigan, oigan, oigan Si saben que lo que están diciendo se escucha en el stream, ¿no? Ah, sí No, pero pues le salieron dos hachas con Chain Nice Y dos hachas, dos botas con Enfebrio Claro, amigo No voy a conocer yo Desde antes de Me dio hueva Subí Hace Una legionaria técnica Tú lo sabes, amigo Enseñando a los pasos prohibidos Claro, güey Decidiste cancelar esa parte, güey Jajaja Tomando las rutas más largas posible hacia el Warp Smith también Paso ¿Eh? Tomando las rutas más largas posible Cosas que pasan, amigo Tome se van mas crafteos esta la de arriba es que todavía le quedan como 20 por castear si pero ya era para que hubiera salido amarilla y no ha salido ninguna amarilla una sola y fue una mierda ahi ya tienes amarilla si te estan estafando no mames ya llevas 30 casi 30 oh ya y ahora para que te salgan minimo 4 si si los ads pueden funcionar asi pero tambien puedes craftear mil cosas y hoy no te sale ningun moro amarillo mira el ámbito de roma aja yo oigo solo hablando de probabilidad mhm probabilidad no te puedes fijar mucho porque segun las probabilidades de la calculadora para que te salga una fiesta en especifico tienes que craftear 700 primero y te pones a pensar no es asi te puedes salir a la primera que craftes ah si ya se wey pero osea lo que voy a decir es que por probabilidad deberian salir al menos 10 en este crafteo afuera ahi esta los asientos cae que le pueden salir hasta 15 o le pueden salir 5 asi que pues si mhm me quedan 10 crafteo si se puede wonder no lo se rick no lo creo ya era para que hubiera salido algo no se que te faria donde estan vendibles wey la de worldwind yo creo que si la vendes no se hay gente que si usa esa madre es que es como tu digo wey son tantas para que hubiera salido ya algo me entiendes si ya te trae wey torre me traes mas botellitas de asos torre me traes mas botellitas de asos un buen monar no mames no mames loco no mames mucha morada wey me han salido como 4 amarillas 4 amarillas 4 amarillas en total me faltan botellitas de asos amigos un poquito bien torres que bailas torres jajajajajajajaja El violín Torres, el violín No lo encuentro wey, tengo muchos Muchos inmortes Lady si hubiera quedado risa igual Mames wey No me salió ni una con Chain No mames No No wey No la neta wey, osea Me estas quitando las ganas de rolear Pues a mi ya se me quitaron Al igual que Sashis Cuando crasteo, que vendia todos los trofeos Que no iba a crastear mas No, a mi no me da tan fuerte el epi Eso me paso una vez, pero con los de suerte wey Estuve todo un día farmando los weapons de mis plants Me encabroné Que no me salieron Y fui y vendí mis trofeos de suerte wey Pinche Mending Execute no mames Guardale wey, para cuando buffeen Mending Execute Esta buffeado Cuando lo vuelvan a buffear 5 veces hasta que quede bien No Para que se intentan tan en la animacion Si Ultimas 3 creo Esos son como 70 aca no? 50 mas Confía en el violín, el violín te dará suerte Si esta bien Confía, eso es lo que te digo Ese violín de todo resuerte No 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 Puro troll loco la neta Ahí está, ahí está los chains F*** F*** Vas a recuperar como 800 No voy a recuperar ni verga wey Como la mitad wey No hay troll wey ni una con chain wey De 60 Se la de la madre sollten a perder el Isso No hay Si Y Si Tremenda mierda este es mejor de la moral EEO Cripling Reap Chirking Arcane, igual este Lost Bane, una mierda, King, 50k, que venden las de Chirking Arcane, Chirking Nature y Chirking Descendos y entonces, ah, osea, perdida en total, un millon. Oh, cabrón, osea, literal con una de Chain, que te hubiera salido, que ha gastado las casas. Pero no salió, wey. Si, wey. Está muy, cabrón. Mm-hmm. Bueno, amigos, este yo y yo roleo, pues, nos vemos en la próxima jugada. ¿Qué va a hacer? Wey, ni siquiera roleé yo y me siento mal. Lo mames, wey. Cualquiera. Wey, man, you're a bad, you don't say, you mean me. No. 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 No, no, no. 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 No, no, no. ¿Puede ser Iki o Wanda? No, pues no, creo que con que las pongan, no, no, yo no, creo que con que las pongan 300 y vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, pero si, si fue, como te digo, o sea, de, que es que las primeras 30 fueron moladas todas, o sea, pero bueno.